Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Muy bien. Gusto saludarte. Bueno, primero de todo, queremos agradecerte acá de Estados Unidos, Instituto de Negociación, por tu disponibilidad, por ofrecerte, por estar con nosotros. Sabemos que estás en Australia, sabemos que estás súper tarde. Y bueno, nos interesa mucho hablar con todos los profesionales, gente de recursos humanos, profesionales como vos. El tema de negociación, el tema de la influencia, y cómo en recursos humanos podemos ayudar, no solo a uno mismo, sino a otros compañeros, a otra gente. La primera pregunta que tenemos para vos es, ¿cómo lograste superar adversidades en tu profesión? Bueno, yo para partir soy trabajadora social, y mi experiencia es fundamentalmente en el área de recursos humanos. Como bien tú dices, creo que lo principal es ir poniéndose metas a corto plazo y conocer bien el terreno de trabajo donde uno se desenvuelve día a día. ¿Qué quiere decir eso? Conocer tu cliente directo, que es la compañía para la cual tú trabajas, pero sin olvidar necesariamente a lo más importante que son los trabajadores, que son los que hacen la compañía. Entonces, creo que superar las adversidades, primero que todo, es poder conocer muy bien el ambiente donde tú trabajas, conocer a tus trabajadores y las necesidades que ellos tienen y cómo poder resolverlas de una manera efectiva. Creo que muchas veces el área de recursos humanos no se le toma la importancia que merece, y finalmente es el área conciliadora entre lo que es la empresa y lo que es los trabajadores propiamente tales. En mi caso, por ejemplo, creo que una de mis principales virtudes es que siempre en las diferentes empresas que he estado, bueno, mi última compañía fue Farabella, que es un retail súper importante a nivel latinoamericano, una multinacional, es primero tú entrar y conocer el negocio. El negocio tiene distintos tipos de trabajadores, aunque no lo creamos. Entonces, una vez que tú conoces el tipo de negocio, te das dando cuenta al tipo de trabajador y de persona que tú te vas a encontrar, y según eso tú te tienes que ir adaptando o amoldando un poco a ese tipo de necesidades y a las mismas adversidades que se van presentando día a día. Creo que mi principal objetivo siempre fue ir poniéndome en meta a corto plazo para ir resolviendo quizás cada problema de una manera efectiva, no necesariamente de la manera más rápida posible, pero sí de manera efectiva. Creo que hay que ir abordando de a poco y con tiempo se puede sacar adelante muchas problemáticas y no dejar de lado las necesidades de los trabajadores, que siempre es lo más importante. Bueno, fíjate lo que vos nos comentás, la importancia que tiene. Hay un estudio acá, y nosotros estamos trabajando continuamente en Estados Unidos. Hace 20 años, la relación de una persona que trabajaba del obrero con el CEO eran 27, 28 salarios. Imagínate. ¿No es cierto? O sea que una persona ganaba 100, el otro ganaba 27 veces más. ¿No? Eso. Hoy en día, esto hace, a lo mejor 30 años, 20, 30 años, y se fue incrementando. Hoy en día está en 500 veces más. 500, o sea que la de 27... Es una locura. Claro. ¿Cuál fue el gran error? ¿Cuál fue el error del gobierno estratégicamente? Y eso es lo que me gusta, lo que estás diciendo, porque es importante que veamos lo que hacemos cuando estamos negociando. El gobierno trató, fíjate esto, el gobierno trató, acá en Estados Unidos, trató de para bajar eso, porque dijo, es demasiado, 27 veces demasiado, tenemos que igualar. Lo que hizo fue, nos vamos a hacer público, vamos a hacer público todos los salarios de esta gente. Entonces, cuando le hicieron público a todos los salarios, esta gente empezó, ¿y por qué él gana 3 millones? ¿Por qué yo no puedo ganar 3 millones como él? Entonces empezaron a competir, y la competencia, ahora hay rankings, rankings, quién gana más, quién CEO gana más. Y eso, me encanta lo que vos decís, y por eso estamos acá, en el Instituto de Negociación, para ver, ¿cuántas veces cometemos un error haciendo público algunas cosas que no deberían ser público? Bueno, de hecho, dentro del mismo área de recursos humanos está el tema de la confidencialidad. Cada trato o negociación que uno hace, tanto con la compañía, o como con los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito sindical, siempre hay una cláusula de confidencialidad de por medio, que uno éticamente no puede pasar a llevar. Y dentro de esa cláusula de confidencialidad, por ejemplo, está lo de los salarios, que me acordé ahora que lo dijiste. Yo no puedo ventilar, yo obviamente como recursos humanos manejo los salarios de todos los empleados, pero no puedo ventilarlo porque eso genera un conflicto y lo que conlleva a un mal clima laboral. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo pensás que se puede lograr negociaciones exitosas? ¿Cuál es una negociación exitosa para vos? Creo que una negociación exitosa es cuando se llega a un acuerdo que reúna las necesidades de ambas partes. En este caso creo que el éxito va más que nada en una conciliación. Te voy a poner el ejemplo. Las negociaciones, particularmente, que yo participaba en mi experiencia han sido con sindicatos. Es súper complicado lidiar con sindicatos porque obviamente ellos están todo el rato a favor de sus trabajadores y tratando de conseguir lo mejor para ellos. Y eso también genera un ambiente súper tenso en el proceso de negociación junto con la compañía, ¿cierto? Porque la compañía tampoco quiere perder. Entonces, como, claro, te doy esto, pero tú tienes que ceder en esto otro. Entonces, creo que se llega a un acuerdo, obviamente, cuando se hace un término de conflicto, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las negociaciones colectivas de un sindicato, creo que lo más importante es yo como mediadora dar a conocer a la compañía cuáles son las necesidades o para dónde va, hacia dónde va, lo que quiere pedir la otra parte, ¿cierto? Y por otra parte, también hacerle ver, en este caso, al sindicato, a los trabajadores, cuáles son las cosas que se pueden lograr y las que no. Tampoco llegar a un petitorio que sea un poco utópico, sino que se ajuste a la realidad de la compañía y lo cual también está muy ligado al contexto social, aunque no lo creamos, por ejemplo, por la pandemia, influyó mucho los números de la compañía, el tema de contrataciones, los salarios, etcétera, muchas medidas que se cambiaron, no solo en Faradera, en mi caso, por ejemplo, sino que en muchas compañías de todos los países del mundo, entonces, también dar un poco a conocer de que el ambiente o el contexto en el cual tú generas una negociación también influye en el resultado de esta. Creo que hay que ser súper consciente y dar a conocer todos los factores que van a influir en la conciliación o en el término de conflicto, en este caso, de la negociación. Creo que esa es la clave para lograr una negociación exitosa y aunque suene un poco cliché quizá o un poco más coloquial, siempre llevando por delante lo que es el respeto, como, ok, ustedes son el sindicato, nosotros lo respetamos como tal, pero está la compañía y tiene que haber un respeto mutuo para poder llegar a una conciliación. Esto no es un conflicto, todo lo contrario, sino que tenemos que llegar a un acuerdo para el bienestar de todos, que es como un bienestar colectivo en el mundo. Tiare, ¿vos te ves desde el recurso humano como una persona que está mediando o como una negociadora para la empresa? No, yo, si bien en muchas ocasiones uno tiene que quitarse un poco la capa de lo que es superhéroe o de trabajadora social, por así decirlo, eso sucede, aunque no lo queramos, sucede muchas veces porque tú trabajas para una compañía y también tu trabajo está en juego, o sea, eso queramos decirlo, no, es así, pero siempre trato de construir mi perfil profesional y mi cargo en el cual yo esté trabajando, dentro de la manera más mediadora posible, creo que esa es una de las cosas que me ha caracterizado en mi corta quizás trayectoria porque tengo solo 29 años, pero creo que he aprendido mucho en esto del recurso humano, de cómo enfrentar a los trabajadores, cómo enfrentar también a los líderes y a las jefaturas, que es distinto y no es porque uno haga una diferencia como de estatus, ¿sabes? No, 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 totalmente, Teare, me encanta lo que estás diciendo porque acá hay una compañía en Boston que he estado trabajando, he estado envuelto con ellos y ellos, escuchá, yo estaba en la parte de la gente de España, ellos contratan un servicio en una empresa para hacer el tema de mediación, y voy a decir cómo mediación, sí, sí, el mismo CEO, la misma gente son unas 800 personas, ellos quieren que nosotros hablemos con ellos y mediemos, o sea, lo ven bien el tema de mediación, por otro lado, cuando vos estás en Latinoamérica, muchas veces el mediador, ¿viste? si yo soy mediador y pertenezco a Falavelle, pertenezco a Exxon, pertenezco a Unilevel, Unilevel, ok, si vos sos mediador, no sos de los nuestros, y no es así, me encanta lo que voy a decir y qué importante que empecemos a crecer en Latinoamérica, de que, de que, lo que vos estás diciendo a mí es que vos escuchás con ellos sin que ellos tengan esa, estén en una forma defensiva, exactamente, exacto, qué bien, ¿no? Contame más sobre eso, me encanta. Creo que la cultura latinoamericana de por sí, nos falta, bueno, ahora yo estoy viviendo en un país como de primer mundo, por así decirlo, entonces uno conoce como otra realidad completamente diferente, creo que la cultura latinoamericana, me encanta, obviamente vengo de allá, la amo, todo, pero creo que nos falta mucho como la madurez profesional y la madurez empresarial, por así decirlo, de alguna manera, creo que, y me ha tocado presenciarlo, los trabajos, muchas veces la gente mezcla mucho lo personal con lo laboral, cosa que no debiese ser así, yo como trabajadora social puedo tener, o como profesional de recursos humanos, una relación preciosa con alguna persona fuera de lo que es el ámbito laboral, pero dentro de la empresa yo tengo que ocupar mi rol y jugarlo de la mejor manera posible, entonces creo que hay que empezar a educar y, y como bien tú dices, tratar de, desde la misma empresa, generar un, un área o un ambiente más, negociador, por así decirlo, pero desde, o mediador, que es la palabra correcta en este caso, pero desde la misma empresa, porque finalmente los que mejor conocen son los que trabajan ahí, yo puedo contratar una empresa externa como tú dices, y quizás me va a hacer la mediación exitosa, pero básicamente es como de datos, no de lo que vivenció, creo que el recurso humano se trata mucho de eso también, de vivenciar las cosas en el día a día, de ir a terreno, de estar ahí con la gente, de conocer la realidad de la empresa, de la compañía, de los trabajadores, así que, la negociación, claro, la negociación es eso, la negociación es, cómo podemos hacer que uno más uno sea tres, esa es la idea básica de, por eso negociamos, si no, vamos al regateo, la suma es cero, obvio, no y nunca, o sea, siempre tiene que haber una negociación en toda la vida, nunca uno puede dar el gusto en todo, o uno tener el gusto en todo lo que uno quiera, ¿cierto? Estar en las mismas relaciones interpersonales, o sea, en una discusión común, uno tiene que llegar a un punto de encuentro, ¿cierto? A una conciliación, a una negociación, quizás no voy a estar 100% de acuerdo contigo, pero vamos a encontrar un punto en que podemos decir, sí, ¿sabes qué? Me sumo a esta opinión, o tú te sumas a la mía, eso sea en cualquier tipo de relación humana, creo yo. Exacto, y eso nos hace crecer a ambos. Exactamente. Claro, claro. ¿Cómo, cómo ves vos cuando está, cuando alguien se pone esas, esas barreras, ¿no? Este, ¿cuáles son tus mejores tácticas, estrategias para, para tratar de, de bajar esas barreras y que podamos entrar en el diálogo, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda. Creo que, en mi caso, como media hora, lo más importante es dar a conocer la verdad, como la realidad, siendo siempre a través de la transparencia, decir, no sé, por darte un ejemplo súper banal, no sé, el sindicato quiere lograr un bono de, no sé, mil dólares para cada trabajador por término de negociación colectiva, y yo decir, miren, la verdad es que ese monto no lo vamos a conseguir porque la realidad es esta, pero, les aconsejo que nos vayamos por este lado, quizás este bono puede reducirse en un monto, no sé, la mitad, pero tratemos de negociar otro tipo de beneficios que no incluya necesariamente este bono, por ejemplo, no sé, aumento de un aguinaldo para cierta festividad o un beneficio extra para escolaridad, no lo sé, dependiendo de la situación, pero creo que mostrar las cartas tal cual como son para ambos lados es como el principal para mí punto de partida para lograr una negociación efectiva, porque si hablamos sobre utopías o sobre cosas que no son reales, podríamos estar pidiendo cualquier cosa y nunca vamos a llegar a conseguir nada, porque no conocemos, entonces es como y ambos empiezan a apartar, ¿no? Ese es el gran problema. En vez de llegar a un punto de encuentro te empiezas a distanciar, porque al final pones por sobre todo tus intereses y el otro lado pone por el otro lado sus intereses, entonces nunca se llega a un punto de encuentro. ¿Qué consejo le darías vos con todo tu éxito profesional, con todas las cosas que has hecho, que has logrado, independencia, ¿qué consejo le darías a una persona más joven? Varios consejos, el primero creo que hay que ser súper humilde en el sentido, o sea, uno tiene que saber las capacidades que uno tiene como profesional, pero muy humilde al momento de darlas a conocer. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros no vamos a encontrar la primera vez el trabajo de nuestro sueño o vamos a llegar a un lugar donde todo es maravilloso. Créanme que el 90% de las veces es todo lo contrario, pero creo que para lograr el éxito tanto profesional o el éxito como tú lo quieras llamar, creo que hay que ser paciente, hay que ser constante, hay que saber adaptarse a los cambios, saber escuchar, es muy importante saber escuchar, saber observar para aprender e ir absorbiendo todo lo que puedas ir escuchando, viendo, para después ponerlo en práctica en el momento que sea tu rol a jugar, no sé si me explico, creo que fantástico, creo que eso a mí me ha ayudado mucho en mi, como decía antes, en mi corta y esa trayectoria profesional, pero creo que si he crecido es porque he sabido escuchar y he sabido poner en práctica lo que he aprendido en la manera que corresponde, siempre con respeto desde mi lugar, no pasando a llevar a otros, eso también es muy importante, a veces por querer demostrar más, solemos pasar a llevar al otro o pasar a llevar quizás posiciones o ciertas jerarquías que se dan en las compañías y creo que eso hay que tenerlo súper claro de que uno tiene que mostrarse desde su lugar, si el día de mañana te dan una opción de crecer, por supuesto que hay que aceptarla, pero todo desde un camino que uno vaya construyendo desde uno mismo, desde su perfil profesional pero con humildad, eso creo que es súper importante y bueno, vuelvo a repetir, escuchar, observar e ir absorbiendo lo que uno más pueda de cada rincón o de cada lugar donde uno pueda ejecutar su profesión o trabajar, creo que eso es súper importante, yo partí en una empresa que era un rubro completamente diferente a Falabella, jamás me imaginé que iba a llegar a ser jefa de recursos humanos, yo iba a ser jefa a mis 28 años, o sea, nunca estuvo en mis planes, pero se dio, obviamente, muy orgullosa y feliz de que se me diera esa oportunidad, pero creo que fue gracias a mi trabajo y a lo que he ido diciendo. Claro, ¿cómo que si yo voy a, si otra persona viajera, ¿no? ¿cómo es lo que a vos te gustaría que esa persona opine después de un trato con ella? Me gustaría que me gustaría que dijeran que yo soy una persona conciliadora, conciliadora, sí, conciliadora y que tiene buen manejo de las relaciones interpersonales, eso me gustaría, la verdad, creo que sería una de las características que me gustaría escuchar que resaltaran, sobre todo después de algún proceso de negociación en lo particular, acerca de mi trabajo, en este caso. Yo en general en mi vida soy así, pero hablando profesionalmente obviamente me encantaría. ¿Vos creés que todo el personal, toda la gente, recursos humanos tendría que tener una visión conciliadora? Sí, creo que sí, creo que una visión un poco orientada hacia lo que se llama ahora el océano azul, como para salir un poco de esto convencional o pensar un poco más fuera de la caja, creo que las organizaciones cada día están cambiando, ahora vemos muchos nuevos modos de trabajar, como lo es el teletrabajo, por ejemplo, muchos nuevos beneficios, muchas nuevas realidades, entonces creo que es el principal motor que tenemos que tener como área de recursos humanos que finalmente somos un área muy fundamental, yo creo que somos la columna vertebral de cualquier compañía, desde ahí nace todo, lo que son los trabajadores, lo que quiere transmitir la compañía hacia los trabajadores, entonces creo que tenemos que ir un poco orientado a esa cultura azul que se le llama ahora, que es como ya basta como de jerarquía, más como incluyamos esto a la gente, obviamente siempre con un líder a la cabeza, pero no dejando a la gente de lado dentro de este proceso, esa es mi visión. Sí, me parece fantástico, ¿cómo ves el manejo el manejo de las relaciones? Creo que relaciones es el elemento más importante para la felicidad de cualquier persona es justamente las relaciones, ¿no? Vos querés entender a una persona por qué no es feliz y empezás a escuchar y te das cuenta que está fallando en varias relaciones, ¿cómo ves vos personalmente, cómo vos construís relaciones buenas? Creo que bueno, lidiar con personas siempre va a ser difícil porque somos todos seres únicos e individuales, ¿cierto? Bueno, yo soy una persona que estudió las ciencias sociales humanas, pero creo que desde lo personal y tanto como lo profesional, creo que hay que dejar un poco los egos de lado a veces, ¿ya? Y eso está muy de la mano con lo que hemos hablado todo este rato que es la negociación y hacernos una relación de pareja, la amistad laboral, siempre hay que llegar a un punto de inflexión, no puede ser siempre todo como queramos, sino sería todo demasiado fácil, ¿cierto? Sí. Y muchas veces hay cosas que quizás no nos van a gustar, no vamos a estar cien por ciento de acuerdo, pero creo que a veces hay que ceder un poco para poder mantener una relación estable, obviamente si es que eso a ti no te causa mayor ruido o no se convierte en algo de verdad que a ti te molesta, creo que es la base para poder generar relaciones sanas, constructivas en todo ámbito de la vida, o sea, tanto profesional como personalmente. Creo que también respetar los espacios es súper importante, súper importante. Como dije antes, cada persona es único e individual, entonces independiente de que tengamos una relación de pareja o lo que sea, cada uno tiene un espacio propio que más se conoce que uno mismo o así debiese ser. Entonces creo que esa es la base de todo en el fondo para poder mantener relaciones estables en el tiempo, en todo tipo de relaciones. ¿Vos hay algo que quiero repetir que dijiste? ¿Qué es lo que nosotros en Instituto de Negociación hacemos? Es el corazón de nuestro negocio. Es tratar de difundir todas estas nuevas tácticas, todas estas nuevas técnicas, todas estas nuevas estrategias a toda nuestra cultura hispana. Ayudarlos, a ellos, a que puedan ver, a que puedan escuchar, porque acá yo estoy trabajando y yo sé que acá como hacer esta empresa, eso fue un piloto, fue un piloto que salió bien, ¿no? O sea, no fue algo que porque vivimos, porque tomamos agua santa, no tomamos agua, o peor agua que la que toman en Latinoamérica, pero fue un piloto decir, bueno, si yo soy el CEO y por ahí en vez de estar en 20 reuniones para que me digan la verdad, contratemos a Diare en una reunión que le diga la verdad y que me lo diga a mí y ya está y avanzamos, ¿viste? Si como vos decís, no es personal, esto es cómo podemos ser mejores, eso es la idea de negociación. Exacto. Destruir esa, la negociación es una confrontación, es una guerra. ¿Cómo me preparo? Vos lo decías, el ego, el ego, entonces, si yo tengo un ego fuerte, yo me siento poderoso, no quiere decir que tenga poder, me siento, otra cosa. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto que estés muy bien. Pablo, un saludo a toda la gente que nos vio, espero que haya sido muy útil para todos y bueno, nos estamos viendo quizás por ahí. Dale, bárbaro, gracias.